Carolina Jaume tendría a su lado al nuevo muñeco de la ciudad, sí, al chichobelo que todas quieren con él. Al menos eso dicen en las redes sociales, donde al parecer algunas admiradoras, fanáticas y amiguitas del galán de ojos verdes se han hecho presente para dejar en claro que primero fue lunes que martes y que además otras serían de actualidad. Por allí nos escribió una señora María, dueña de grandes extensiones de tierra en Chongón, otra una bella jurisconsulta que ama hacer tiktoks, más allá otra dama a quien dicen llamarla Natalia y por último una quiteña a la que diremos Paola. Esto entre otras bellas mujeres y es que parecería ser que el galán de ojos verdes se le ajunte el ganado ahora que la noticia de su boda con la animadora y jurado de BLN es de conocimiento público. Y tras todo esto, ¿acaso se reactió la telenovela Mujeres Engañadas? ¡A coger palco! Mujeres engañadas con tantas mentiras, engaños que viene...